hola hola mis niños y mis niños que tal como están bienvenidos un día más a este nuestro canal y pues vamos a seguir con los lamentos y su hijo que ya me han dado un par de ideas yoana hay tortilla tiene que ser mento tiene que ser mento por el por el apellido y me alegro un montón de que les haya gustado ahora que me subió un poquito el volumen por cierto los vídeos de chanel ingeto city ni hola ni nada pasó por ella como quien pasa por encima de una mierda saben lo que les digo invítalos a entrar no deja jesminder tranquila ella es vecina no pues déjala que le den por culo venga tenemos que hacer esto tenemos que tener hoy el baby el baby que no me acuerdo cómo se llama vamos aquí a construir que por cierto voy a aprovechar voy a aprovechar que no puse el otro día ciertos mobiliarios como cual hay esta alfombra que es una monada por favor vamos a ponérsela aquí en la esquinita y también quería poner un orinado un orinal para que pueda ser pipitaca este es muy soso vamos a pillar este y voy a cambiar la cuna voy a cambiar la cuna tuna 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 como ninguna como ninguna tuna 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 y el niño que está en la cuna al final va a ser niño tanto nombrarlo va a ser niño va a ser un baby venga ahí una cuna nueva que más me falta una trona una trona porque va a ser tener el niño y crecerlo así pues para acá vamos a tener aún infantes y bebés y como es la cuna es para esta es para personajes neonatos que yo cariñosamente los voy a llamar baby porque es que me parece vamos incredible unbelievable venga azul da igual el color que me da igual yo lo que quiero es tener ya el niño estoy estresado ya y no he tenido al niño joder venga y invitaste a los vecinos a entrar si pues venga saluda a cada uno mmm ya esta la conoces venga conócelas un poco más eh que es esto cariño cotilleo historias intereses hablas de intereses es que no se está esto como un poco trambó trambólico saludar a nuevo vecino graciosa y presentación graciosa y esta señora que no para de sacar la basura tiene que tenerse dentro que ni el vamos el móvil no se que es esto no se que es esto normal cariño yo también estoy aburrido no tenemos mods mi cielo pero bueno ya los iré poniendo poquito a poco el pastel este llama a comer que se lo coman todos porque lo vas a llamar a comer dos veces se van a jartar de pastel a ver si está bueno o está malo venga stop talking venga no 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 quiero va a estar malo ahora para callarme la boca está bueno pues eso es lo que les iba comentando los videos de chanel en geto city van a seguir siendo sin face sin o sea sin cámara y creo que voy a estar un tiempo sin hacer puede ser que esté que esté un tiempo sin hacer videos sin cámara sé que acabo de empezar pero bueno por todo se empieza por un pequeño pasito you know what I mean se empieza está bueno está malo sé que lo sabía que acabo de comer vos venga limpia los platos y ahora sí que sí aunque esté esta gente aunque esté esta gente déjame poner las luces bueno no porque va a estar el baby ahí haz pipí o popó lo que quiera que quieras hacer y vuelve a llamar a comer porque estos se van a jartar de pastel que no lo pienso guardar en la nevera venga ay mira qué linda ella fregándole los platos a todos a mí me ve que está haciendo pipí está haciendo pipí venga amores vamos a poner todas las paredes porque me está entrando un poco el toc pero es que la casa es muy pequeña para mí el tema de todas las paredes completas es para una casa grande que tú puedas mirar todas las habitaciones al completo pues yo estar ahí como en primera persona no me mareo venga vuelve ay pero tú no cojas no 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 tú no cojas se lo momen ellos venga aquí teléfono sí yo sé pues mira mal empezamos para tener un niño estando aburrida léete algo aquí opuesta a ver una película venga ve la película que no vas a ir aburrida al tener un niño cuando es una ilusión o a lo mejor estás representando no lo sé pero bueno ella está con el móvil está bueno el pastel ¿verdad? o a quien no le gusta se le llena el plato venga da igual que sea lo que Dios quiera ella está aburrida está harta del mundo déjalos a ellos comiéndose el pastel vete tú a tener un bebé probeta como figura parental soltera que madre mía y vamos a ver qué sale a ver si lo llamamos si lo llamamos hay tormento o lo lamento vamos a ver cruzamos dedos menos mil doscientos mira Lola está está teniendo un baby un personaje neonato que no se nos olvide si yo sé que estoy con el versión studio esto es del otro día del otro día no de ayer que era de ayer es niña pues la vamos a llamar pues lo que le estuve diciendo yo lo lamento también vamos a seguir como la el linaje el linaje y es lo lamento dos niña pues a la otra como le llamo venga escar es que no me sale no me sale más nada escar mento es que tampoco pega pero bueno vamos a ponerle un nombre bonito monica como la naranjo venga monica otra no se acuerdan eso que dije hace dos minutos de a quien no le gusta se le llena el plato pues así en toda la cara ay mi madre dos chiquillas y que hago yo con dos chiquillas ahora mira vamos a quitar esta silla la vamos a poner aquí y vamos a a poner al baby aquí es que quien es lola tu eres lola verdad y tu eres monica pues mira como estoy un poco estresado vamos a mandar a los vecinos a tomar por culo básicamente ya comieron todo ya está todos bien todos bien pues yo me quedo aquí y me caiga para rato ay mi madre quien me mandó a mi tu también te puedes ir señora mira que no estoy en tu humor acabo de tener gemelos dos bebés personajes neonatos venga ven aquí cuidado de bebés dale de comer dale el pecho y dale el pecho y te vas a quedar sin teta básicamente pero yo creo que dándole el pecho puede ser como un vínculo más más afectivo que en los sim no existe pero en mi imaginación sí en mi imaginación es la realidad pero bueno ay lo lamento lo lamento junior convertirse en madre sí mija por dos ya este hito lo tengo más que superado no me jodas es que me he hecho llorar yo solo quería una monica tú viniste de rebote yo lo siento mucho por ti pero viniste de rebote yo quería lo lamento junior pero a quien no le gusta seguir en el plato no a ti también te creo igualmente cariño vamos a vamos a crecerte vamos a crecerte porque para que queremos personajes neonatos y vamos a crecer también a Lola a Lola junior venga cariño me encanta estar espérate un momento wait a minute pero ya te fuiste a la ay a monica que le den por culo es que me encanta de verdad que no puedo estar en dos sitios al mismo tiempo es que me siento mal porque encima las tengo una en cada punta venga no encima están una en cada punta a quien miro a quien pues a lo lamento que por cierto vamos a acercar la imagen tira para adelante ay que cosita ay que cosita que cosita que rombos más bonitos tienen las piernas por dios me encanta la bueno vamos a vamos a hacer así vamos a como a a darle down en realidad no sé como es la animación la vi en video nada más uh la uña ahí con la mía venga vamos a darle a uno vamos a ver a lo lamento junior crecer se nos ha parado esto le damos ahí a lo que quiera a ver que es lo que nos sale a ver que es lo que nos sale que es esto cautelosos este tipo de bebés aprecian los familiares y tardan en adaptarse a las experiencias ubicaciones y caras nuevas pues me gusta monica crecido también y este cual es calmados este tipo de bebés disfrutan observando el mundo lloran y se enfadan con menos asiduidad y se cansan de las actividades y no se cansan de las actividades con tanta facilidad como otras personitas de su edad que no son personajes neonatos sino ya son bebesotes como diría mi queridísima cima y pero son menos pro 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 qué proclives 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 a explorar el mundo y yo he pensado que era una palabra inglesa pero en fin espérate 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 mira oh no está la otra ya está en el suelo ya muy bien muy bien es que la voy a poner a Mónica te acabas de llevar vamos te acabas de llevar pero la miniatura en toda cabeza ella técnica técnica pantoja como dice Marisa en un capítulo de aquí en el que en viva en el que le quitan los vuelos le quitan si no bueno aquí ya se dan los vuelos y le dice para que no las reconozcan porque tenía las fotos de las jóvenes y le dijo a la hermana venga ponte las gafas técnica pantoja pues bueno Mónica ha decidido hacer lo mismo vamos a coger aquí la fotito ya lo tenemos vamos a alejar un poquito más ya yo era por nada más por coger la miniatura ay por favor ay por favor Mónica ay Mónica ay que me hacen falta dos cunas que solo tengo una y ella como si nada mira tienes la autonomía total activada puedes no sé mira las cunas para los personajes neonatos pues ya no la vamos a necesitar ninguna de las dos ay estos no son objetos vale podemos podemos coger una cuna y ponerla aquí vale si no y esto lo podemos volver a cambiar aquí que está bien vale perfecto pues nada vamos a no sé cariño vamos a presentarnos amistosa vamos a cariño vamos a achuchar que vas a hacer no pases de tus hijas hazles caso por favor mira quiero ver como cuidas ay aquí a través de la ventana como un bollero o algo ay mira que linda por favor mira lo lamento que linda ay por favor que linda lo lamento mírala 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 agarrando a la niña mira para una foto para el twitter o algo ay perfecto me encanta que graciosa mira ella está celosa oye por favor celosa no está mirando aquí venga dale cariñitos a a Lola como se dichen echar un vistazo a bebé a ver que le pasa no puedes meterla en la cuna no lo sé bueno la dejo ahí tranquilita encima de la alfombra para que no se haga daño en el suelo y yo no sé si ellas pueden jugar bueno vamos a coger a Mónica no puede jugar mmm puede jugar con el koalita juega con el koalita Mónica cariño y aquí no te puedes medir no no que no estás malcriada Lola ya empezamos mal es que es muy Lola muy Lola Junior pero bueno que lo vamos a hacer mírala por favor como juega con el muñequito que me muero de amor que bonito que precioso eh babándolo todo me tiene mareado el esto voy a quitarlo a la tomar viento ay por favor como la cogió ay 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 por favor como la mira mira como la mira ay en otra fotito que monada por favor venga vamos a como ya como ya tuvimos madre mía tengo la cabeza fatal como ya tuvimos a los babies a los bebés test cuidado de infantes elegir preferencia de alimentación prefiere tomar el biberón prefiere tomar el pecho pues mira ya están en edad de biberón y tú también preferir el pecho no no pecho que me dejan a lo lamento sin tetitas prefiere tomar el biberón prefiere tomar el biberón vale ella está jugando ahí tranquila lo lamento está no sé si te has dado cuenta que eso es para niños pero bueno Lola quiere hablar contigo yo las estoy dejando a ellas you know tres mujeres en una casa madre mía se me llenó la casa solo pensaba tener uno y yo ya daba por ahí es que son Lola que le vamos a hacer las dos son Lola me encanta adoro profundamente que se lleven fatal porque es que chocan mucho y eso significa que son iguales que vas a hacer Lola tú puedes dejar de pingonear por ahí con los vecinos y hacerte cargo de tus hijas que las acabas de parir trivialidades habla con Lola habla con Lola habla con tu con con tu progenitor no como se dice venga habla con tus hijas nena es que de verdad que hace mira me tiene me tiene la Lola no recojas el koala y cuando tiene que hacer algo lo hace mal pero bueno no vamos a hacerle mucho caso ven aquí estas pobres están ahí no los puedes enseñar a bailar venga con su a chucha Lola venga que ya nos vamos un poco y encima quita un modlet damn voy a quitar voy a poner esto de verdad no puedo con las paredes enteras no me estoy enterando de nada y lo odio venga mira que preciosidad por favor es una monada en verdad es una monada pero yo sigo las mismas a mi me aburre a mi me aburre el 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 estar con más de un sim no me aburre me estresa me estresa mucho y encima se queda mirando para ella así como bubu vale ella quiere jugar pues suéltala no puedo jugar con ella coger juguete para lo lamento rostito azul no donde está aquí el koala juguete sensorial déjame leerlo coger el juguete para lo lamento da igual es para leerlo solamente no dejes que este marsupial tan adorable y a chuchable te engañe aunque duerma la mayor la mayor parte del día a nada que los trujen tiene forma de cobrar vida emitiendo sonoros crujidos para proporcionar a tus peques entretenimiento de cualidad a mi me da que se viene un pack de animalitos y de cositas así que nos gustan mucho a nosotros a los simmers pero bueno cosas de cabellitos he visto también que han comentado y esas cosas pero bueno yo ya con las vacas aunque no les hago mucho caso siempre me vengo a vivir a Samishuno más que nada por ahorrar por ahorrar lerele pero bien que te pasó tiempo de descanso claro es que no estoy atendiendo a que le da que tiene o sea que pasa los bebés necesitan siestas frecuentes Lola lleva demasiado tiempo sin dormir y empieza a ponerse de mal humor pues fíjate que lleva sin dormir desde que naciste pues obviamente tienes que estar cansada venga acuesta aquí acostar a bebé venga los acostamos y ya nos vamos venga acuesta aquí porque a la otra le pasará lo mismo lo mismo que lo mismo eh hacer que Lola la acueste ah vale es que estoy con esta es que me pierdo un montón el día que quiera tener niños en la vida real vengo a los sims tengo uno y me acuerdo que ya no los quiero venga deja la tele y acuesta a tu hija por favor ¿me tienes? ¿cómo me tienes Lola? ¿cómo me tienes? ¿qué serie me vas a dar bonita? muchas gracias estuvimos hablando hace 5 minutos por fuera de casa no sé si te acuerdas pero bueno no pasa nada venga acuesta Lola y ahora ¿qué va a hacer aquí? echar un vistazo a bebé no hace falta que eches un vistazo porque ya te he mandado con esta dos veces a que acueste a Mónica y no me has hecho ni caso Lola grande venga que se va a dejar dormir en el suelo y no quiero que se deje dormir en el suelo ¿pero qué te pasa hija? es que yo lo sabía si con uno me vuelvo loco venga duérmete hasta luego margarme un pelo normal no si no están ahí es que me miré antes en la cámara y no sé cómo salgo si salgo bien si salgo mal pero bueno no importa si van hay mucha luz porque estoy grabando por la tardecita y bueno pues ya yo creo que en este vídeo lo hemos visto todo duérmete sleep no le ah dar besos de buenas noches es que yo también soy para para así para darme así de verdad pero yo no entiendo nada de verdad puedes poner a tu hija en la cuna que la sacaste para darle un beso de buenas noches la dejaste en el suelo como un juguete que mira no toco nada ella es sola venga duérmete cariño no me voy hasta que no te duerma o sea no me voy hasta que te duerma ¿no? ahora sí venga arrancala yo a esta la veo muy despierta ¿qué le pasa? tiene hambre tiene hambre recibir comida de Lola venga recibe comida de ella y otra vez al suelo pero ¿por qué no la coges? ¿por qué no la coges? venga que dolor de cabeza nena por favor por tu mare por tu mare por favor cuidado de bebé dale de comer dale el biberón a tu hija tu hija tiene hambre tiene sueño la pobre está no ha dormido desde que la tuviste tú estás como una puncha tú todavía aguantas un rato más mija tú tienes más carne que ella un buen rato más venga dale el biber dale el biber ay ahora sí mira mira qué bonito qué bonito por favor ven ahí vamos a sacar otra fotita así un poquito más abajo así como de abajo a ver C de Capture me imagino que es pues venga dale de comer a la nena quitamos paredes molestas la otra está durmiendo la otra no Lola Junior está durmiendo la vamos a dejar tranquila y en lo que Lola se hace algo de comer se hace algo de picar que tiene hambrita esto lo vamos a poner pues aquí pues ellos lo colocan donde le sale del ñoco venga y ahora acuesta a la niña acostar a Mónica para dormir aquí venga ahora sí menos aleluya aleluya que me hizo caso venga ay que hay que lavar el biberón también eso no lo sabía que ve cauteloso qué ha pasado no me jodas que acabo de ser madre bueno la que les voy a liar ahora encima me van a despertar a las niñas ya me despertaron a las niñas los mato no los mato los mato los mato echar un vistazo a bebé si yo sé qué es lo que coño le pasa llamar a golpes a la puerta y no quiero que te quejes aireadamente quiero que le montes un pollo del que se acuerde toda su puñetera vida a ver a ver qué encojones sale ¿quién eres? ah encima tienes la boca vergüenza mezquina maldades insúltalo insúltalo tú sabes no sabes que despertaste a mis hijas no lo sabes ¿eh? no lo sabes pues yo te lo digo yo te lo digo mandar a freír que no seas simpática con él que te acabas de joder le acabas de joder la siesta a las niñas pobrecita nada me da que lo lamento junior tiene hambre vamos a darle el de comer ah vale ya le va a dar de comer alterarse no te alteres no te alteres no te alteres que me alteré yo también no te alteres no venga dale de comer cuidado de infantes es que lo quiero hacer rápido porque se me va a dar de comer dar biberón venga no, no voy a bajar iba a poner la cámara rápida pero no voy a poner la cámara rápida no me da la gana de poner la cámara rápida y ya me alteraron los vecinos métete para adentro sin vergüenza mira como estás en toalla por fuera en el rellano como Roberto en el primer capítulo de aquí no hay quien viva yo voy a estar así con aquí no hay quien viva todo el rato no se preocupen venga dale con el gallo sube espérate un segundo el gallo sube echa su polvorete racatapunchinchin y se sacude ya está ay que lloro ay que emocionada con Pepe Belagente ven acuesta la cuesta 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 estoy estresado estoy estresado vete tú a hacer popó popó de cabreo aunque no tengas ganas de hacer popó de cabreo métete en casa que que pero what the fuck are you doing what the fuck are you doing vete a tu puta casa qué haces entrando en mi ca qué vas a hacer o sea despiertas a mis hijas y tienes la poca vergüenza de usar sus juguetes tú lo que eres es un sinvergüenza anda pesado que no quiero que comas de eso que es una caca límpialo venga ya vamos vamos a hacer todo para irnos a freír llamagornios nosotros que ya es hora que estoy hasta aquí con los bebés con el vecino este que salió en toalla y con de todo venga límpialo ah vale el BBB ahora sí que sí no me gusta ponerlo porque van a venir un montón de facturas lo que podemos hacer antes de irnos es buscarle un currito a esta mujer porque los 7000 simoleones no le van a durar toda la vida y que las herederas también tienen que coger alguito para cuando ya se nos vamos a ir con lo lamento y unir obviamente o con mónica no lo sé al igual jugamos como un cierto tiempo para en cada una o algo no lo sé por ahora nos vamos a fijar ahí tengo el pausado el esto de la vida el que sigan creciendo me encanta cuando traspasan media puerta ojalá arreglen eso algún día y y bueno poquito a poco piano 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 nada la voy a dejar a ella cocinando que en lo que cocina una ensalada de la huerta bueno vamos a ir despidiendo nos vamos a ir despidiendo hashtag por favor despidiendo hasta el próximo video me encanta también como acaba de rebasar ahí el madre mía pero bueno pues muchas gracias mis niñas y mis niños por verme por estar un día más con nosotros conmigo el burro delante para que no se espante con lo lamento con lo lamento junior que está aquí durmidita durmidita yo voy hablando vamos como el puto oñoco aquí tenemos a monica salud monica cariño que tiene un poquito así como de pipi yo no sé si ellos pueden usar el orinal o si ya es para infantes porque voy un poco perdido porque como ya no son bebés sino que son personajes neonatos no sé no me acuerdo como se dice el nombre y y se meó se meó encima tu madre termina de cocinar y viene a cambiarte el pañal pero ya eso lo vamos a hacer en el próximo capítulo chaitos daak daak